Cuando quiera la estación barriosa Donde alegres cantaban las aves Vamos por mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo la red de Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pancadillos que canten alegre Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un par de gordiones Ya cayó un pajarillo prisionero Cuando México vaya a Rosita A venderlo se hará capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan bailar por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Que nos traen de tierra caliente Ya no sabes que soy pajarera Que de diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera Verás a veces sus púlidos cantos Que yo vivo en los campos Yo soy de la primavera Y yo vivo en los campos Y yo vivo en los campos Y yo vivo en el contra Y yo vivo en los campos Que mi vida se hará Que mi vida se haguen Y yo vivo en los campos Que me adoro Se hará un pajarillo Y yo vivo en los campos Con el pareja Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos en el menor precio Que ellos puedan valer por allá Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y a paz Soy señores la paz Karenita Que el de ustedes con ella se va Ya no sabes que soy pajarera Que de diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus púlidos cantos Ahí quedo complacidos con esta pelotilla